Estela ha hablado en los últimos días con... le voy a mencionar dos personas. Una, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y por otro lado, Ebe de Bonafini. Digo, ¿habló con ellas? ¿Qué relación sostiene en este momento? No, 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 no he hablado con ninguna de las dos, por dos razones. Primero, Cristina está descansando, haciendo lo suyo, teniendo muchos problemas que responder en la justicia con la paz y tranquilidad que tiene, que sabe que no lo ha hecho, lo que le acusan. Nosotros desde lejos la acompañamos, pero no la vemos, no tenemos amistad. Cuando yo digo no tenemos amistad, alguien dice, ay, no, no, la amistad es vernos, tomar el té, saber qué ropa te pones, a dónde vas, darle consejos. No, la queremos muchísimo, la respetamos, la vamos a ayudar, pero no la vemos. Ella si quiere vernos sabrá, y si nosotros quisiéramos verla, le diríamos, por ahora no. En cuanto a la señora Bonafini, que preside Madres, nosotros no tenemos ninguna relación tampoco con ella, no es que tampoco, sino no tenemos relación con ella, con Cristina sí, porque tiene otras modalidades, otras formas, otras actitudes que nosotros no compartimos, respetamos, es una madre, es una compañera, tiene el mismo dolor, pero solo que tiene otra metodología, otra forma, y no nos metemos a criticarla, ni mucho menos, pero si no compartimos, no podemos seguir el mismo camino, la misma ruta. Estela, yo hace instantes le preguntaba por el acuerdo en la provincia de Buenos Aires, y yo creo que usted la respuesta la ha dado y lo ha explicado muy bien, pero bueno, ya que tocamos el tema, no puedo dejar de mencionar que en algún momento Ebede Bonafini en las últimas horas habló de traición, refiriéndose a eso, yo reitero, creo que lo ha explicado claramente, ¿no?, la lucha de las madres, con qué tiene que ver y con qué acuerdos tiene que ver también, pero simplemente por si quiere agregar algo más... ¿Pero se refirió de traición refiriéndose a que yo firmé ese contrato? Al acuerdo firmado en la provincia de Buenos Aires, sí. ¿Las abuelas? Sí, la calificó personalmente a usted de traidora Ebede Bonafini, ¿lo hizo en la mañana de hoy también?, ¿lo hizo en la tarde? Bueno, bueno, tengamos en cuenta que ella es dueña de decir lo que quiera, me entero ahora, es muy doloroso. No debemos tener estos gestos así, esto es muy malo, muy mal ejemplo. Lo siento por ella. Gracias, Estela. Muchísimas gracias, ¿eh?, por el contrato. Nada. Gracias. Adiós. Lo sabía. Bueno, le agradecemos a Carla Rebello también allí en el... Gracias, Carla.